Luzes tan frágil hoy Mezclada entre la gente Pareciera que estás bien Pero te veo diferente Si es que algo anda mal Quisiera protegerte Y así poder cambiar Este oscuro presente La verdad es solo una Solo tienes que encontrarla Y alejándote del mar Sé que podrás hallarla Luzes tan frágil hoy Mezclada entre la gente Pareciera que estás bien Pero te veo diferente Decime cómo vas Cómo te lleva el tiempo Decime cómo van Tus buenos pensamientos Difícil enfrentar Esta dura y triste realidad Si conmigo te encontrás Haremos lo correcto Lo correcto Mira hasta alrededor Nada te inspira confianza Hoy ¿De qué te sirvió escapar? ¿Esconderte y regresar? Si no llego hasta vos Al menos dame una pista De que el miedo ya se fue Y que no te contamina más Decime cómo vas Cómo te lleva el tiempo Decime cómo van Tus buenos pensamientos Difícil enfrentar Esta dura y triste realidad Si conmigo te encontrás Haremos lo correcto Lo correcto Haremos lo correcto Decime cómo vas Cómo te lleva el tiempo Cómo te lleva el tiempo Decime cómo van Tus buenos pensamientos Difícil enfrentar Esta dura y triste realidad Si conmigo te encontrás Haremos lo correcto Si conmigo te encontrás Lo correcto Haremos lo correcto Haremos lo correcto